Yo sé que nadie dijo que esto iba a ser fácil Pero es que a mí lo fácil no me gusta Casi pierdo la oportunidad de llegar hasta ti Fue casualidad O tal vez causalidad No lo sé, yo solo sé Que tú me tienes de la cabeza a los pies Nuestro amor no vino con violines, no Y yo no me parezco a la del cine Tú me gustas lleno de tatuajes Y yo te gusto con mis crisis mentales Eres imperfectamente perfecto pastamente Que tú me hiciste brujería Que te pienso nada más 24 horitas al día Que te dedico a ti todas mis melodías Me gustaría que toda la gente de este mundo Tuvieran un amor así profundo, profundo Te juro que soy mejor desde que tú y yo estamos juntos Nuestro amor no vino con violines, no Y yo no me parezco a la del cine Tú me gustas lleno de tatuajes Y yo te gusto con mis crisis mentales Este amor, amor, este amor, amor, este amor, amor, este amor, amor, este amor, amor Yo contigo me quedo Fue casualidad O tal vez causalidad No lo sé No lo sé No lo sé Yo solo sé que tú me tienes Este amor, amor, este amor, amor, este amor, amor, yo contigo me quedo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!